Fui bastante disciplinado en mis horarios, me levanto muy temprano, me gusta como arrancar el día desde muy pronto. nada más levantarme, desayunas, tal, y luego ya al poco me pongo a contestar, sobre todo toda la parte de gestión, mails, uno es autónomo, tienes que hacer tus facturas, que pensamos que parece ser que no nos corresponde, y al final eres una empresa. Tenía siempre un interés por el mundo de las formas, la arquitectura, el dibujo, era algo como que me llevaba. Por ejemplo, en el examen de Bellas Artes, yo me presenté y suspendí el examen de ingreso. Fue curioso además porque yo era también como muy buen estudiante y era como mi primer no. Entonces, claro, yo llegué a mi casa y comenté a mis padres, oye, pues he suspendido. Me dijeron, bueno, pues tienes un año para ti, para formarte, para él, para lo que quieras, y el año que viene estará atento. Y así fue. Entonces yo en mi carrera lo que hice fue luchar por mí, y sigo luchando por mí, por mi trabajo y por mi persona también. Yo tampoco ni defiendo la vida de artista, ni creo que tenga que ser de una manera, actuar de una manera. O sea, cumplo con mi trabajo, voy a mi estudio. O sea, no me considero ni más especial ni menos que cualquier persona que cumple con su trabajo diariamente y, no sé, como que me siento bien y creo que cumplo una función. Yo creo que, en cierto modo, para mí ha sido un campo que me ha ayudado como para conocer el mundo, ¿no?, y para conocerme a mí mismo también. Entonces, quizás me he decantado por analizar el mundo a través del mundo de las formas. Mi trabajo tiene, sobre todo, mucho de proceso y de investigar en torno a lo que son los que son los lenguajes de la propia pintura. Y me interesa mucho la pregunta de cómo se construye una pintura y cómo se formaliza. No hay una innovación en ese sentido de que haya un material nuevo en mi trabajo, al final un trabajo con lo más tradicional, pero sí hay una inversión de los términos, de cómo yo la estructuro, cómo la reestructuro, cómo yo la aplico. Para mí todo lo que está roto tiene un punto humano. Es un punto humano. Como que ha pasado algo por ello, como que nuestra presencia también ha pasado por esos objetos, ¿no?, y es algo que me interesa bastante, es como que lo acerca más a mí. Yo seguiré defendiendo la cercanía de la persona con el objeto. A mí me interesa más. A mí me interesa ese lado humano que pueden cobrar los objetos. Hay obras que están terminadas, ¿no?, o han cumplido un poco, digamos, como su objetivo principal. Pero hay muchas otras que salen del estudio de una manera, entran, y si vuelven a salir del estudio, están de... han cambiado, ¿no? Para mí son letras que entran y salen del estudio. Entonces, de repente, se ha salido una frase, la frase vuelve a entrar, pero yo puedo coger una letra de esa frase para ponerla en otra frase o en otra palabra. Reconocimiento tengo, pero también tengo mucho fracaso que tampoco figura, ¿no? Hay un fracaso, digamos, en tu día a día, en tu estudio, que es verdad que a lo mejor esa parte no la sacamos, ¿no? No te puedes preguntar todos los días lo que se espera de ti, de alguno que va a trabajar como si fuese el primer día de trabajo, sin ponerte el filtro ni la losa de quién soy y dónde estoy, porque si no es que yo creo que es un bloqueo total. No, no, no te preocupes, tú termina el vídeo. Me encanta. Chao. Yo contento porque, bueno, pues puedo vivir de ello, pero no lo sé. ¿Hasta cuándo? A lo mejor mañana ya no hay nada, no hay una continuidad, no hay una caja de sorpresas siempre. Ya está, eso te machaca. Yo considero que uno también tiene que saber lo que se está haciendo, ¿no? Y forma parte del trabajo y también uno tiene que hacerse, o sea, educarse un poco la vista y aprender de los otros. O sea, nadie viene de la nada, ¿no? Y sí, noto que hay cosas por venir y que se están fraguando. Lo noto en el estudio también, ahora trabajando con Teresa en el proyecto de La Panera. Yo creo que habrá una parte de ella en mí y una parte mía en ella, pero yo creo que también habrá una parte nueva en cada uno. Y esa es la parte que estoy esperando y la que... Estoy muy ansioso por eso. Pero noto cambios también en mí, en mi manera de pensar y en mis costumbres. También noto que me estoy haciendo un poco mayor. Es verdad, suena un poco... O sea, no es catastrofista ni tremendista, pero cuando eres más joven yo creo que... te tragas con todo, ¿no? Y como que también te dejas como que todo te venga. Y ya no. No me apetece. Yo no me considero ni especial, ni distinto, ni bohemio, ni nada. O sea, creo que, no sé... Creo que veo más bohemia en la vida de los políticos que la mía, te lo digo en serio. Entonces... No sé, es que soy un trabajador.